Muy contento de estar acá en Barranca Bermeja, vengo a la proyección de Riverside que se hace en el día de hoy y mañana sábado a las 8 de la mañana vamos a hacer un taller de realización cinematográfica con bajo presupuesto hacer una reflexión sobre cómo hacer las ideas de realidad con muy poco presupuesto y pues descubriendo un poco los talentos que da acá en Barranca Bermeja y empapándome de la cultura de esta ciudad tan hermosa ¿Qué tienen que hacer las personas que deseen inscribirse? Las personas que desean inscribirse en el taller de mañana, hablar con Isabel o si no acercarse mañana a las 8 de la mañana en la Casa de la Cultura acá de Barranca Bermeja, estaremos desde las 8 de la mañana el taller empieza a las 8 de la mañana y va hasta las 12 del día, pues ojalá nos veamos a las 7 y media para poder estar ahí la invitación es abierta a todo el público, no necesitan saber nada, no tienen que ser genios no necesitan ser ni siquiera del medio del cine, simplemente personas que quieran ir a pensar en creatividad y en reflexionar y en cómo vencer los miedos para hacer las cosas realidad es un taller de bajo presupuesto del cine, pero vamos a hablar de cómo la creatividad es hacer realidad las ideas